Hola mi querido Tauro, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la segunda mitad del mes de junio. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Y recuerda Tauro que la lectura de forma general no es para nadie específico. Puede que te resuene, puede que no. Si la estás viendo fuera de fecha, pues era el momento de escuchar este mensaje. Recuerda si te gusta le puedes darle like dedito arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o nuevo en este canal. Primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, mi querido Tauro. Y sin más, vamos a ver tus energías. Déjame ver qué dicen los ángeles del amor para ti. Ángeles del amor. Vamos a ver un mensaje para Tauro. Tauro dice que déjelo estar. Tauro, deje que la situación prosiga hasta su fin. No tomes acción precipitada. Recuerda que Mercurio está retrógrado. Y aquí abajo dice que un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Y podría ser que si tú estás soltera, si tú estás soltero, Tauro, podría llegar esa persona especial que te haga voltear la cabeza. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Energías para Tauro. Tauro, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. 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 Ok, Tauro, Tauro. Tauro, aquí tenemos. Siento que fíjate que en tu caso vienen cosas diferentes. Vas a tener una segunda mitad del mes totalmente diferente. Viene como una compensación. Siento como un balance. Siento una armonía. Va a estar llegando algo a tu vida. Siento que has pasado por situaciones. Aquí me dice esta carta que vienes de una situación de, yo te podría decir, de algún tipo, siento como algún tipo de violencia en una relación. Podríamos decir que quizás vienes de una relación de pareja donde hubo alguna traición, hubo algún engaño. Quizás hubo una tercera persona en esta relación. Y siento que de alguna manera pudo haber sido alguien que, como alguien con quien no te debiste meter, mi querido Tauro. Tómalo como te resuene. Podría ser tú, podría ser tu persona especial, pero es lo que estoy sintiendo acá. Sin embargo, aquí siento que va esa persona que puede llegar a tu vida. Aquí puede ser alguien de los signos de Tauro, Virgo, Capricornio. Pero en esta oferta siento una oferta bastante, como te puedo decir, algo serio. Siento alguien que quiere algo contigo, algo serio contigo, algo. Una persona que te quiere ofrecer una estabilidad. Una persona que se visualiza planificando una vida contigo. Una persona organizada. Alguien confiable. Y siento que de alguna manera es alguien que te va a tener muchísima paciencia, mi querido Tauro. Así que ahí lo tienes. Podría llegar esta personita a tu vida. Quizás ya llegó. Pero siento que si tú tomas esa decisión con esta persona, podrías alcanzar ese balance, esa armonía que estás buscando en tu vida, mi querido Tauro. Siento aquí mucho, mucho, como que podrías retomar el control de tu vida, por así decirte, si fuera tu caso. Aquí tengo una reina de espadas. Aquí tenemos a alguien que podría venir a tu vida. Podría ser, podría ser tú también esta reina de espadas. Podríamos estar hablando aquí de una persona separada. Una persona que se viene de un divorcio. O alguien que enviudó. Una persona que la vida lo ha hecho una persona independiente. Controlador o controladora. Siento aquí una persona que demuestra como mucha frialdad. Alguien que se protege mucho de su sentimiento. Alguien que no quiere que le lastimen su corazoncito nuevamente y tómalo como te resuene. Siento que, fíjate, la parte de la familia me está diciendo esta carta que todo va a estar bien. Pero, fíjate, recuerda que Mercurio aún sigue retrógrado y siento que es importante evitar discusiones en el hogar. Siento que podrían estar muy propicias, así que debes tener mucha paciencia y mucho cuidado para evitar conflictos con las personas que realmente amas o las personas que convives o hasta con tu pareja, mi querido Tauro. Así que ahí tiene, vamos a ver un poquito más. Ok. Bueno, por lo que veo, siento que va a ser un cierre de mes, mi querido Tauro. Yo te podría decir, aquí tenemos al emperador y siento que podrías estar tú como de alguna manera como poniendo orden en tu vida. Siento en esta carta que podrías estar poniendo como que orden, como que encontrando soluciones a los problemas que estás teniendo en estos momentos, sobre todo en la parte material. Yo siento que de alguna manera viene un ciclo para ti, mi querido Tauro, donde tú vas a estar como que analizando al detalle tus números y planificando sobre todo la parte financiera. Ok. Siento mucho, mucho control de tu parte. Así que ahí tienes. Te puedo decir que esta carta me está diciendo que podrías estar haciendo planes. Estos planes podrían ser de expansión en lo que tiene que ver con la parte laboral. Siento que para muchos de ustedes pueden venir cambios laborales y algo que va a ser emocionante, algo que te va a gustar. Siento que de alguna manera todo esto va a estar más bien para final del mes, porque si apresuras las cosas, mi querido Tauro, podría surgir algún tipo de complicación en el proceso. Pero que sí, siento que vienen cosas grandes para ti, son cosas emocionantes. Así que en el medio tiempo yo te recomiendo ponerte en el modo del emperador, organizar las cosas. Descansa, piensa, relájate, libera toda esa tensión que tienes, porque siento que vienen cosas buenas para ti. Y es bueno que cuando ya pase, empiece Mercurio Directo, es bueno para ti que ya estés totalmente recuperado, estés renovado para que puedas tener toda esa energía que tú necesitas. Así que aquí tienes a la emperatriz, a la emperatrina, a la sacerdotisa, disculpa, sacerdotisa. Y siento que la sacerdotisa nos habla de aprendizaje, nos habla de conexión. Siento que tienes que conectarte con tu parte intuitiva. Siento que es como que de alguna manera la sacerdotisa nos está diciendo que tú tienes el destino en tus manos, mi querido Tauro, y siento que de alguna manera tú tienes que como que aprender, tienes que prepararte para los cambios que vienen en tu vida. Y me parece muy bien. Así que fíjate que tenemos una reina de copas. La reina de copas nos habla de la familia, de alguien sensual, de alguien romántico. Nos habla de, yo te podría decir como de esa unión familiar. Siento acá que aquí podríamos tener a alguien que quizás se visualiza contigo teniendo una familia. Quizás se visualiza contigo amándote, queriéndote. Siento aquí alguien muy, muy dulce, muy una persona que realmente si entra en tu vida, mi querido Tauro, viene a entregarte su corazón. En materia de signos, te puedo decir que tenemos ahí Géminis Libra Acuario, Tauro, Virgo Capricornio, Géminis Libra Acuario y Aries Leosagitario. Aquí tenemos a todos los signos y tómalo como te resuene, mi querido Tauro. Pero sí, definitivamente acá viene a tu vida, viene un cambio. Viene algo, algo o alguien sale de tu vida, mi querido Tauro. Ok, pero ese movimiento, esa salida, eso que va a estar sucediendo en tu vida. Fíjate que tienes acá la carta de la torre, que la carta de la torre nos habla de cambios como inesperados. Nos habla de que podría venir algo que va a estremecer tu vida, algo que puede llegar de una forma violenta, algo que va a suceder, que va a sacudir tu vida. Ok, esto que puede suceder, puede suceder, puede salir de una relación, puede hacer un cambio, como te dije, puede haber un cambio en el empleo. Pero te puedo decir que este cambio en tu caso, mi querido Tauro, es un cambio necesario. Y a veces nos aferramos a cosas y nos cuesta trabajo salir de la zona de confort y nos tienen que, el universo nos tiene que enviar una torre para que nosotros avancemos en la vida. Porque fíjate que cartas maravillosas tienes a los lados de la torre. Tienes la rueda de la fortuna y tienes la carta de la estrella. Es decir, que el universo está obrando a tu favor, el universo te va a enviar. Tú vas a tener la guía, tú vas a tener la orientación. Siento que con la carta de la estrella tú vas a tener, de alguna manera, la fe que tú necesitas, mi querido Tauro, y quizás la fe que has perdido con el tiempo y con todas las experiencias que has tenido en tu vida. Pero siento que todo eso va a ser una recuperación. Y siento que el universo te va a enviar lo que tú te mereces. Algo que tú no esperas, algo que tú no imaginas, viene de camino para ti. Y dice que viene, va a venir de manera rápida. Van a ser cambios que van a llegar, van a ser oportunidades con el cambio en automático. Siento que viene todo muy rápido para tu vida, mi querido Tauro. Y vas a terminar el mes de esta manera como un rey de oros. Vas a sentirte en posición. Te vas a sentir como, te puedo decir, como sólido económicamente. Te siento como que vas a alcanzar eso que tú tanto estás deseando. Siento que vas en el camino correcto. Siento que el universo va a estar obrando a tu favor, mi querido Tauro. Siento que vienen cosas buenas para ti. Así que prepárate para un cambio inesperado. Que te podría decir, pero viene porque te toca. Y te voy a dar un consejito del oráculo de las diosas. Consejo para mi querido Tauro. ¡Uhú! ¡Wow! Y salió solo, dice Tauro. Fertilidad. Dice, es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos. Accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. No te lo dije yo, mi querido Tauro. Te lo están diciendo tus ángeles, tus guías. Vamos a darte otro consejito. Y este es de los arcángeles para ti. Otro consejo para Tauro. Tauro, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver este. Consejo para mi querido Tauro. Tauro. Dice, todo va bien, Tauro. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser. Y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. ¡Wow! Para ti, mi querido Tauro. Vienen cosas increíbles. Vienen cosas inesperadas. Pero espera de lo más malo. Espera lo mejor. Y ahí, ¿qué más te puedo decir yo? Dime, ¿qué más te puedo decir yo de todo esto que viene para ti, mi querido Tauro? Te puedo decir que recuerda, si te gustó, dedito arriba. Compártela. Está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Tauro. Y yo, como siempre, te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao. Bendiciones de tu gitana. Gracias.